Durante la Operación Babilonia, llevada a cabo por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, con apoyo de otras unidades de la Policía Nacional y Prefectura, se incautaron 17 kilos con 54 gramos de cocaína, 20 kilos con 90 gramos de pasta base, 40 gramos de marihuana, 6 vehículos, 97.928 dólares, 74.580 pesos, 3 armas, municiones, celulares y 2 balanzas de precisión. Es una organización que veníamos, vuelvo a decir, siguiendo desde diciembre, durante todo diciembre, enero y parte de estos días de febrero, estuvimos haciendo un seguimiento muy sutil, de modo tal de agarrar los infragantic. Esta droga era básicamente dirigida al mercado interno, no tenemos ningún indicio como para decir que esto era de paso o que iba con otro destino que no fuera el mercado interno. Los dos principales personas que son extranjeros que dirigían esta banda, uno de ellos brasileño tenía antecedentes, ya en nuestro país, el otro boliviano no. En total fueron detenidas 10 personas, puestas ante la justicia, 4 de ellas fueron dejadas en libertad, mientras las 6 restantes fueron condenadas por delitos que abarcan tráfico ilícito de drogas en distintas modalidades, suministro de sustancias estupefacientes, asistencia a las actividades de narcotráfico y tráfico interno de armas de fuego, apenas que van desde los 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, a los 5 años y 4 meses de penitenciaría. A su vez, se dispuso que los ciudadanos extranjeros sean expulsados de nuestro país una vez que cumplan la condena.